Gracias. Y vamos a empezar el segundo encuentro de escritores que organiza la librería Café Ícaro para abrir un debate, un coloquio precisamente sobre la condición del escritor y sobre lo que se deriva de la condición del escritor con todos los beneficios y agravantes que pueda tener en un momento y en una obra como la que estamos viviendo, de cambio, de profunda transformación. En todos los cambios de siglo, y bueno, no quiero decir nada, cuando ese cambio de siglo es un cambio de milenio, no vamos a conocer otro. Hay una maldición china que dice, ojalá que vivas tiempos interesantes, y es una maldición. Quiere decir que los tiempos interesantes siempre son tiempos de transformación, de cambio, e incluso como estamos viviendo en este momento una mutación cultural verdaderamente extraordinaria por un motivo. Estamos viviendo prácticamente, y en lo que se refiere no ya a la literatura, sino a lo que pueden ser las herramientas o los instrumentos en los que la literatura, buena parte de la literatura se ha sustentado prácticamente desde finales del siglo XV, que era la imprenta. La imprenta transformó radicalmente la vida cultural. Si ustedes recuerdan, o si vosotros, ya estamos en familia, si vosotros recordáis una novela extraordinaria, y fue un best-seller, pero es que a veces es compatible ser un best-seller y una novela de extraordinaria calidad, como fue El nombre de la Rosa, si recordáis El nombre de la Rosa, la clave de Jorge de Burgos, que es el bibliotecario, que es una broma privada de Humberto Eco sobre Jorge Luis Borges, porque es un bibliotecario y es ciego, pero la clave de esa novela, en el fondo, de las muchas claves que tiene extraordinarias El nombre de la Rosa, una de las principales, por lo que os voy a contar, es que en el momento en que no existen los libros, existen lo que son los grandes códices, los códices miñados, que además están escritos a mano en el escritorio, el que controlaba la biblioteca controlaba el saber, o para decirlo mejor, controlaba la transmisión del saber. Jorge de Burgos, como buen integrista católico, a pesar de que Aristóteles en ese momento es el gran filósofo de la cristiandad, en cierto sentido, y hay que olvidar que la tesis doctoral de Humberto Eco había sido sobre las ideas estéticas en Santo Tomás de Aquino, pero Aristóteles había cometido para Jorge de Burgos el error de incluir en su libro cuarto de la poética, un capítulo extenso sobre la risa, sobre la risa, que era la ironía, que era el sarcasmo, que era la parodia, que era la sátira, y Jorge de Burgos esconde el libro, y el esconder el libro es toda la trama de la novela, y por cierto, de la excelente película dirigida por Jack Sandoval, protagonizada por Sean Connery en el papel de Guillermo de Baskerville, verdaderamente extraordinario. Bueno, ¿qué significaba la imprenta? Para resumir, la imprenta significaba que los Jorge de Burgos iban a desaparecer, los libros iban a circular de mano en mano, los libros eran manejables, los libros podían ir de un lado para otro, y a pesar de inquisiciones y de demás prohibiciones, para decirlo en términos moderadamente cariñosos, a los libros ya no los paraba ni Dios. Es decir, la libertad, a pesar de que se quemaran, de que se persiguieran, de que se detuvieran a los autores, que se consideraban extraños o subversivos, el libro iba a circular. Y el libro circuló y hasta aquí, y hasta este momento. Buena parte probablemente de la libertad, del concepto de libertad europeo, es el concepto de la libertad de expresión, y la libertad de expresión que surge precisamente por un invento tecnológico, cuidado, que era la imprenta. Muchas veces, para muchos, se ha visto que los inventos, los descubrimientos tecnológicos, eran obra del demonio, ¿no? Porque, en el fondo, transformaban lo que era la vida hasta ese momento, la transformaban, creaban una nueva realidad, creaban un nuevo espacio de relaciones y, por supuesto, de creación. Por poner un ejemplo, la novela moderna no habría surgido sin la imprenta. O sea, la imprenta lo que provoca. O sea, que un invento tecnológico crea un género literario. La novela no habría sido posible sin el desarrollo tecnológico de la novela que entendemos hoy de la imprenta. De hecho, la primera novela moderna, probablemente, tal y como se considera que es el lazarillo de Tormes, se publica en las imprentas del Platino de Andrés en 1556. Bueno, esa transformación que viven, por cierto, Segovia fue, se discute, pero los que tenemos una vocación segoviana, aunque no seamos aquí, pero hayamos vivido por aquí, se discute, pero probablemente uno de los primeros libros impresos de la historia en España es el sínodo de Águila Fuente, que se hace que se imprime en Segovia, ¿no? Por primera vez. Y que la imprenta estaba, o por lo menos lo que queda en aquella imprenta, está en la calle Daoiz, según bajáis o subís, del Alcázar hasta la Plaza Mayor. Bueno, aquella profundísima transformación cultural que significa el invento de la imprenta, hoy lo tenemos en el que estamos viviendo, tiempos interesantes, pero se ha producido con toda la cuestión digital y toda la cuestión de Internet. Esto va a transformar radicalmente incluso la creación, como se vio en la novela moderna. Y lo que pasa es que, como bien decía el escritor argentino, Julio Cortaza, pues las estrellas que forman una constelación no saben que forman una constelación y estamos metidos dentro del bosque y no podemos tener la distancia, otros la tendrán dentro de décadas, de ver lo que se está cociendo en estos momentos en esta realidad nuestra, desde el punto de vista de la creación o de las transformaciones de la creación literaria que sin ninguna duda ya se están produciendo y generando nuevos géneros que tardarán en consolidarse, lógicamente como suele ser habitual en todo tipo de creación cultural. Y en nuestro caso de esta tarde, en una creación literaria. Bueno, para hablar de esto, para charlar entre nosotros y charlar también con todos vosotros, tenemos a tres escritores, tres escritores de diferentes, además de diferentes géneros, que además podemos así completar todo el panorama y todo el espacio de la creación literaria en este segundo encuentro de escritores que convoca la librería, la librería Ícaro, gracias al ímpetu, si me permite, de los Monterrubios, eso es un tsunami cultural en la granja. En esta librería hay actividad cultural con enorme esfuerzo, pero también con enorme mérito continuamente. Bueno, voy presentando de derecha a izquierda, sin que sirva de precedente, a Almudena Moreno, que es doctora en Sociología, por lo tanto ensayista, que ha publicado y que todos sus trabajos de investigación, además reconocidos por premios internacionales, están dedicados a asuntos realmente capitales en este momento, que casi son por esa mutación que estamos viendo no solamente en el mundo de la cultura, sino en la vida social, que es esa transformación de lo que ha sido el concepto tradicional de familia, y ella es una gran experta en todo eso, y en otra cosa que no sé si hablarlo con cierta vocación, por lo que los tiempos pasados, y vete a saber lo que nos deparará el futuro, que es eso que conocimos alguna vez que se llamó bienestar, porque no existían recortes, ni existían tampoco cortes de tráfico en la granja, para que vinieran unos señores a discutir de sus cosas. Almudena Moreno, investigadores. A mi derecha está Miguel Rodríguez Clapp, que le agradecemos particularmente su presencia, porque ha sorteado todo tipo de accidentes, y nieblas y vientos. Lo estoy diciendo tal y como se ha producido. Miguel venía tan contento a participar aquí, y a la altura de Torrodone, ¡blah!, una leche, y ahí un tapón verdaderamente memorable. Después consigue superarlo, y al que le dan el golpe es a él. Cuando ya se está acercando al túnel de Guadarrama, una niebla verdaderamente digna de la novela de Boris Vial. Y cuando ya salen del túnel de Guadarrama, del tan feliz, te dices, bueno, ya de aquí a la granja, un viento que casi movía el coche. O sea que Miguel, muchísimas gracias. Gracias a mí, bueno, te conto. Gracias a tu hermano, que es el que te ha traído hasta aquí. Miguel es historiador, es autor, es editor, y es autor de un libro, que les recomiendo, que se llama Sombras y Honor, que además tiene un cierto atrevimiento, porque nada más sitúa la acción en Japón, o sea que aquí al lado, saliendo de Torrecaballeros a la derecha, Japón, además lo sitúa en 1553, o sea, tres años antes de la edición del lazarillo, y nada más que cuenta la historia de la desaparición de la espada del emperador, ahí es nada. Y es una especie como de historia digna de Akira Kurosawa, con doce samuráis que van buscando la espada del emperador y que la novedad está llena, pues de acción, como debe ser, pero también de sombras en el misterio, o sea que en Miguel es mucha gracia. Y a mi izquierda está Carlos Álvaro, periodista, redactor del norte de Castilla, en Segovia, autor de varias obras, pero de un libro particularmente entrañable, que es José Rodao, ese soy yo, es decir, José Rodao, editado en Círculo Rojo, y que es la historia de tantos y tantos a veces buenos escritores ocultos entre las sombras de la provincia. Este caso de José Rodao, yo he estado viendo el libro que tenía mi amigo Daniel Martín Mayorga, que tiene en su biblioteca de aquí de la granja, tiene todo, casi todo, yo creo que todo lo que se ha publicado sobre Segovia, y por supuesto tenía el libro de José Rodao, y lo estuvimos viendo ayer, y lo he estado viendo hoy, ese soy yo, y la verdad es que el personaje de Rodao es fascinante, porque es eso de los grandes tipos que se ocultan en la provincia, él era de Cantalejo, y él vive, Rodao vive prácticamente lo que es el fin de siglo literario, con toda la bohemia esa que va a retratar, con cierta ironía, Valle y Clán en luces de bohemia, pero él lo vive, se va a Madrid a buscar el éxito, pero en Madrid no hay que triunfe, no hay más, ni Rodao ni nadie, y entonces el tipo con mucha inteligencia se vuelve a Segovia, se hace el amo de Segovia, se hace amigo de Zuloaga, pero no deja de publicar en el Madrid cómico, que era una de las firmas, de las firmas claves de Iro, lo verdaderamente estimable del libro de Carlos es la recreación que hace de esa Segovia del principio del siglo, con el ambiente que después iba a ser la Segovia, que se iba a encontrar Machado, el padre de María Zambrano, que iba a ser profesora aquí también, y ese ambiente que va a propiciar, por cierto, que el 14 de abril de 1931 levanten la bandera republicana en la plaza del ayuntamiento de Segovia, Antonio Machado, y que había tenido ya una experiencia en el Teatro Juan Bravo cuando Ortega, Pérez de Ayala y Machado vienen a presentar, entre otros, vienen a presentar la agrupación para el servicio de la República. Bueno, señores, aquí estamos ya todos y podemos empezar. Yo, habíamos preparado un guión que había preparado Juan Carlos, por ahí que decirlo, pero que yo lo he llenado también de pequeñas notas y no sé por dónde queréis empezar. Si queréis, Almudena, si queréis empezar todo y ya veis que si no habláis vosotros yo sigo hablando, o sea, si no habláis. Mirad, yo habría una pregunta, una primera, que es muy, muy, muy desagradable, pero que lo hago como decía aquel presidente, pero que lo hago sin acritud, en el tono amable que se producen siempre estos encuentros en Ícaro y en la Granja, ¿no? Pero, no ya por qué escribimos, ¿no? porque cada uno puede, cada uno puede escribir con muchas motivaciones. Pero la primera pregunta, ya que hablamos de escritores y de creación, sería muy sencilla. Yo tengo una respuesta trampa, pero la iré después porque, bueno, eso es una trampa, no lo perdería, ¿no? ¿Por qué publicamos? Bueno, buenas tardes. Antes de nada, agradeceros a todos que estéis aquí. Una tarde, una tarde extraña, de lluvia, pero entrañable estar aquí entre amigos y compañeros. Bueno, ¿por qué escribimos? ¿Por qué escribimos? Bueno, en mi caso, me voy a presentar. Yo no estoy dentro de la producción literaria. Pues sí, tú estás en la ciencia. Yo estoy en la producción científica, en la producción de las ciencias sociales. Bien es verdad que los científicos sociales, para entender y comprender el mundo, muchas veces nos servimos de la literatura, porque es una expresión fantástica para entender el mundo. Si en la literatura no seríamos capaces de entender nada. Entonces, ¿por qué escribimos? Desde el mundo de la ciencia. ¿Por qué se escribe? Bueno, pues se suele decir que porque tenemos una vocación, porque tenemos una motivación. Yo no sé muchas veces por qué escribo, por qué investigo, porque, bueno, la sensación que yo tengo según mi trayectoria y según la experiencia que he tenido vital en lo que es la producción científica en este país y la comunicación científica, la verdad es que el reconocimiento que tienes del trabajo científico es muy limitado y la comunicación científica que se hace de lo que hacemos los científicos sociales también es muy limitada. Creo que eso va en consonancia un poco con el espíritu del país, concretamente de las instituciones, con el valor que dan a la ciencia y a la producción científica. No tanto los ciudadanos, porque aquí sí que me gustaría establecer una diferencia. A los ciudadanos cuando se les pregunta en quién confía, la mayoría de las instituciones salen bastante mal paradas, pero confían en los creativos, confían en los científicos, etc. Es decir, una vez más, los ciudadanos españoles van por delante siempre de sus políticos y de sus instituciones. Pero sí que es verdad que la producción científica en España, tengo que decir y lo digo con cierta tristeza, no está bien reconocida y no está bien parada. Es decir, para comunicar en España científicamente la producción científica, es realmente muy difícil. Muy, muy difícil. Mi experiencia personal, cuando he tenido que proponer algunas de mis producciones científicas a las editoriales españolas, las dos o tres o cuatro editoriales como mucho, que están especializadas en ciencias sociales, muchas veces no han entendido lo que se les proponía, no entendían el proyecto y he tenido que marcharme fuera a presentar el proyecto y cuando les he presentado un proyecto y he dicho, bueno, pues he reunido a una serie de investigadores que son punteros en este ámbito y han dicho, vale, muy bien, trabaja, que te vamos a financiar, que te vamos a proporcionar una infraestructura y es una lástima que algunas de mis producciones estén escritas en lengua inglesa, estén respaldadas por editoriales internacionales, porque en España no hay, no hay, yo creo que no hay una comprensión adecuada de lo que es la comunicación científica, que bueno, la comunicación científica por un lado mide la calidad, que ahora estamos muy obsesionados con esto de la calidad científica, los impactos, que llaman los impactos, recordar aquel premio Nobel en el 2013, os acordáis, el premio Nobel de Medicina, que cuando le dan el premio Nobel critica a todas las revistas en las que había publicado, en la Chur, en Sciences, en Dell, porque dice, no, es que estas revistas científicas realmente, sus editoriales están prostituidas porque no sirven a los intereses de la ciencia, claro, son las revistas de los impactos, o sea, cualquiera que publique en esas revistas tiene asegurado una proyección y un impacto, y sale el premio Nobel diciendo, no, desconfiemos de estas revistas, no volvamos a publicar en estas revistas, que bueno, de alguna manera lo que ponía en tela de juicio era la calidad, lo que me refería, la calidad, por una parte está la producción científica que mira la calidad en estas revistas de impacto y luego por otra parte están las editoriales que se dedican a la divulgación científica, que ambas se refieren a lo que llamamos la transferencia del conocimiento, es decir, que lo que hacemos los científicos sociales, digo sociales porque es lo que hago yo, de alguna manera tenga una proyección en la sociedad, que lo que hagamos sirva para algo, que también es verdad que yo también lo cuestiono mucho porque anda, que lo hemos hecho los sociólogos evaluación de políticas públicas y que poco ha servido hasta ahora, todo esto de las evaluaciones de políticas públicas, entonces bueno, mi perspectiva y mi versión al respecto de por qué escribimos, por qué investigamos, por qué producimos, pues yo creo que porque nos divertimos, yo creo que porque me divierto, porque no podría vivir sin ello, yo no podría entender mi vida sin la investigación, sin la producción científica, sin la necesidad de comunicar, de escribir lo que hago, de intentar transmitir, de intentar convencer a alguien que lo que hacemos tiene sentido, entonces bueno, yo creo que me divierto, si no, no lo haría, creo que que me divierto, o sea que me lo paso muy bien. Bueno, yo había también preguntado, luego volvemos, por qué publicamos, había un, en la maravillosa revista Hermano Lobo, que era una revista satírica, que dice mucho de una nación cuando no tiene prácticamente ya revistas así, o sea, sentía el humor, la pérdida, decía, el gran Ramón Gómez de la Serna que escribió un libro formidable sobre Segovia que se llama El secreto del acueducto, que decía que en la vida hay que ser un poco tonto porque si no lo son solo los demás y no te dejan nada, y esa forma de reírse uno mismo y de los demás, aquí en nuestro país todavía cuesta, porque somos demasiado fatuos y demasiado duros, ¿no? Me recordaba el hermano Lobo porque, me recordaba el otro día un chiste maravilloso de Blanchumichumel que cuando salía en la viñeta salía un tipo que parecía Larra, la perilla, y decía, escribir en España es llorar. Y apareció una cabeza a la derecha que decía, pues anda, que leeros. En fin, bueno, eso que en otros países es absolutamente normal, ¿no? Sobre todo los países anglosafones, que es la risa sobre uno mismo, sobre lo que uno hace, ¿no? Yo recordaba a Juan Carlos que se acaba de publicar un libro extraordinario que se llama Los libros en el New Yorker, son la literatura en viñetas, ¿no? Y son todos chistes sobre escritores, editores, libreros, agentes literarios, ¿no? Y había chistes verdaderamente maravillosos. Una niña está en la cama para dormirse y se le acerca al padre y le dice, hija, duérmete o papá te le irá un poco de su novedad. Y ya que estamos en una librería, había uno, había uno de un librero estupendo que viene una clienta y le pide un libro que el librero no tiene. Pero el librero magistral le dice, ese libro no lo tenemos pero si quieren, si quieren, hago que lo escriban. ¿No? Bueno, está bien la mesa confeccionada como siempre se hacen las cosas en Nicaro porque Almudena nos ha dado esa versión de lo que podía ser el ensayo científico y tú has señalado la divulgación pero la divulgación tiene que estar bien escrita porque si no, no te la ven por mucho que los datos y la investigación haya sido exhaustiva y documentada. Está la ficción con Miguel y está un poco la biografía y la documentación de archivos para levantar la historia. Bueno, Miguel, tú, a ver, tu turno, adelante. A ver, yo voy a intentar resumir en dos cuestiones. ¿Por qué escribo? Por dos razones. Primero, porque yo también disfruto mucho y porque es una terapia para mí. Es el momento en el que te olvidas de tus problemas, tus estrés, te sientas, escribes, piensas en otro mundo, en otra historia y realmente es un momento en el que yo personalmente me siento en paz. ¿Por qué publico? Por dos razones. A ver, ahí te quiero ver. Publico porque me hacen creer que lo que he escrito es lo suficientemente bueno como para que al menos alguien disfrute con ello. yo cuando escribí la novela y lo dije cuando estuve aquí presentándola no tenía una ambición de publicar pero me hicieron creer que tenía la suficiente calidad y que a día de hoy es decir que tenían razón. Mucha gente afortunadamente me ha leído y ha disfrutado con la novela. Para mí es una motivación porque cuando yo escribía la novela no pensaba en la publicación. Entonces pensé quizá en que oye ¿y si a alguien más le gusta? Acepté. O sea que muy contento de publicar. Pues algo no es algo que 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 no es algo A ver coincido mucho con lo que han comentado que es una terapia vamos eso es absolutamente cierto a mí me sana me sana me quita el estrés completamente y podéis pensar y mucha gente piensa bueno si tú estás escribiendo todos los días en el periódico ¿qué más necesitas escribir? Pues no sé son cosas completamente distintas en el periódico es vamos a ver soy periodista y soy periodista por vocación a pesar de todo a pesar de la que está cayendo por vocación no sé todavía cómo la mantengo pero se mantiene algo queda algo queda y después bueno el periodismo me está derivando un poco hacia la literatura quizá porque yo encuentro ahí un espacio más íntimo más propio donde puedo ser yo mismo donde en fin donde me siento absolutamente bien y donde no sé donde soy el dueño de lo que soy y bueno yo al fin y al cabo no hago ficción que yo bueno pues estoy investigando en unos archivos primero una documentación mucha labor de hemeroteca este libro es una biografía que son muchas horas de revisar hemeroteca y me encanta contar historias que han pasado historias reales quizá porque soy periodista también claro y luego ¿por qué publico? bueno pues es que yo siempre tengo al lector en la mente no sé si por deformación por deformación profesional yo no he escrito nunca nada pensando que no lo iba a publicar o sea desde el principio yo todo lo que he escrito siempre he pensado que alguien lo iba a leer y es más es que trato de visualizar al lector y trato de ver de ponerme en la piel del lector siempre bueno esto lo he hecho en el periódico porque es así porque lo haces y luego pues también he visto que lo he seguido haciendo cuando he escrito un libro he seguido teniendo muy presente al lector y yo mismo bueno nadie me lo ha leído ni nadie me ha dicho pues esto no no simplemente yo me emociono con la historia y veo que la historia puede tener fuerza y que puede gustar y que puede entretener y ese es el objetivo pero vamos que es una terapia es absolutamente es absolutamente cierto es una época la época de escribir que estoy deseando volver a ella otra vez porque a ver si se pasa un poco todo el ruido del libro y tal porque acaba de salir como aquel que dice y me pongo otra vez a escribir y me cierro en mi mismo que me encanta y me encanta el sentirme en paz y lo consigo escribir o sea que la primera conclusión es que esto es una terapia personal que tiene una proyección colectiva más o menos pero hay una cuestión hay una una conversación cuando el gran escritor mexicano Alfonso Reyes era embajador en Argentina en los años 30 era muy amigo de Borges y quedaban prácticamente a comer todos los domingos y hay una conversación extraordinaria entre los dos en el que Reyes le pregunta a Borges oye Jorge ¿por qué escribimos? perdón ¿por qué publicamos? queda la pregunta aquí y Borges tiene una contestación formidable dice publicamos para dejar de corregir no por una cuestión que os digo porque en el momento en el momento en el que tú no sé qué pensáis esa pregunta pero en el momento en que tú sacas tu libro fuera tu investigación tu libro tu biografía la sacas fuera o sea se coloca ahí en la estantería de Ícaro y tal el libro ya no es tuyo sí sí el libro no es tuyo el libro es de los que lo están leyendo que en mi caso me van a hacer un feedback seguro porque van a replicar van a decir tu hipótesis llega hasta aquí tu tesis llega hasta aquí tus datos llegan hasta aquí y eso me va a reportar siempre va a suponer un reporte para mí porque va a reportar pero luego en el caso en el caso de la universidad ¿por qué publicamos además de es verdad dejas de corregir o sea cuando ya terminas algo y dices bueno esto ya está acabado ya voy a descansar de este tema estoy en los míos sí estoy en los míos exactamente que tenga vida propia exactamente pero en el caso en el caso de la universidad también porque si no publicas aquello que que has estado trabajando pensando y reflexionando es muy probable que es lo que llamamos impacto es decir que tu impacto se reduzca y que posiblemente cuando vuelvas a escribir otra cosa si previamente no has publicado y se ha quedado en un cajón lo que has hecho previamente es muy probable que no te lean con lo cual tenemos esas dos vertientes no únicamente no únicamente la de bueno pues ya he terminado ya lo dejo ahí ya descanso sino para poder seguir trabajando es decir para ir sumando impacto y que eso te permita seguir trabajando y seguir teniendo público de alguna manera hay que decir de todas formas que el día que nos libremos del lenguaje de los pedagogos y si hay alguno perdón con absoluto respeto y el que esté aquí será una excepción entonces eso de de los impactos es es importante que un libro sea un impacto que ahora después no se no se extrañen pues te voy a decir que publicar y dejar de corregir es verdad que fue un gran descanso porque además es que en mi caso también lo he contado aquí es llega un momento es que ya no ves ni los errores como lánzalo ya por favor es que casi se convierte en una pesadilla corregir es horrible y y publicar es verdad que hombre es una doble sensación la sensación de descanso es decir he terminado y esa incógnita es decir ¿y ahora qué va a pasar con él? porque aunque el libro pertenece a los lectores obviamente pero no deja de ser tu hijo y es como ¿y ahora qué van a hacer con él? como es el primer día de colegio ¿no? la has enviado ahí y y y afortunadamente te voy a decir que antiguamente no sé muy bien cómo era pero afortunadamente también los escritorios de ficción tenemos mucho feedback ahora gracias a las redes sociales internet y y es una gran ventaja sí pues no sabes no sabes no sabías la reflexión que va que va a tener y ahora por lo menos tienes sí supongo que antiguamente anteriormente se se marcaba sobre todo se medía en ventas supongo porque no no sepamos supongo que el escritor tenía un entorno cercano con el que sí pero no llegaba a entrar el lector y ahora a mí me han escrito gente de Bolivia que no sé hace 20 años era un poco imposible imposible Carlos lo de las correcciones eso eso es horrible es horrible es más que no se descansa yo creo que aunque publiques porque siempre te están asaltando dudas y pones en cuestión todas las las reglas ortográficas y bueno o sea es algo muy estresante y sí hay algún momento en que ya llegas y dices mira fuera que sea lo que Dios quiera y ¿qué decíais? lo de el libro no te pertenece claro yo es que desde sí está la aventura de yo es que he tenido varias aventuras con este libro la primera es la de investigar y de bueno meterme en los archivos documentarme tal escribir ir escribiendo poco a poco que es quizá lo más gratificante y bueno pensaba que iba a descansar mucho cuando se publicara pero no ha sido así porque ha empezado para mí otra aventura que es la promoción del libro sí la promoción del libro y el libro lo estoy llevando muy de la mano es verdad que da la sensación de que es un hijo y que si lo dejas se te va a morir entonces bueno para mí ha sido y ese feedback bueno es tremendo es tremendo el otro día por ejemplo a través de las redes sociales se puso conmigo en contacto parte de la familia del biografiado de Robao que vive en Valencia y se habían enterado por el Facebook que había publicado este libro porque este libro se ha quedado muy en el ámbito local es verdad que yo tampoco lo he porque es un libro muy local que toca muy de cerca a Segovia pero bueno es alucinante la bueno pues la repercusión que puede llegar a tener utilizando bien las redes sociales son cosas que te dejan oye supongo que los tres no sé pero supongo que antes de dejar de corregir y tal y cual pasáis el manuscrito a la gente para que lo veas sí sí y hacéis caso de lo que os sugiere o no yo sí sí yo creo que sí que la mayoría pasamos los escritos porque posiblemente muchas cosas a mí me han ayudado mucho me han ayudado mucho muchas cosas que yo no veo y cuando hay más lecturas sobre esa lectura cuatro ojos o que te moleste lo que te diga yo mira yo te voy a ser sincero yo se lo pasé a una profesora de lengua mía que tuve en el instituto me pasé el manuscrito y me lo corrigió y bueno acepté de buen grado los globitos rojos ¿no? además con toda la humildad del mundo claro pero tenía más y es que cuatro ojos ven más que dos y en el periódico estamos acostumbrados a ello ya que no tenemos correctores ahora no hay se nota bastante que se nota claro que se nota claro que se nota y es una pena es una verdadera pena porque luego claro vas a una leche escribiendo que es que no y claro nos lo corregimos los propios compañeros oye leeme esta página oye leeme esto entonces pues bueno si hay que hacerlo claro uno de los correctores hay una historia no ya de correctores de estilo sino de correctores de conocimiento hay un autor un mexicano que le dieron el premio Cervantes que se llama José Emilio Pacheco José Emilio Pacheco tipo muy importante en México poeta narrador día va un joven periodista a hacerle una entrevista José Emilio Pacheco ha muerto hace dos o tres años no se crean que es y este periodista le pregunta pues se estaba cumpliendo un centenario de Marcel Plus vayan colocando la situación porque es que es de esternillar y entonces este chico le pregunta le dice bueno señor Pacheco yo vengo a hacer una entrevista a usted porque me han dicho que usted conoció Marcel Plus alucinante y me contaba Pacheco que él tuvo dos reacciones el plan A y el plan B el plan A es le mando a tomar por ahí porque en fin para que me venga a tomar el pelo porque por cuestión de edad imposible y el plan B era le sigo la broma hasta donde lleguemos y entonces Pacheco lo organiza muy bien y dice pues sí efectivamente yo conocí a Marcel Plus en la exposición universal de París del 29 que era cuando nació un Pacheco pero en fin fijaros como estamos yo conocí además Marcel Plus se interesó mucho por el pabellón de México que había hecho los dibujos de Diego Rivera el muralista maricano bueno termina la entrevista y lo que habría sido normal hace unos años que llegara al periódico uno de los periódicos más importantes de México que llegara al periódico y el redactor jefe o quien fuera le dije oye más gente pero que traes no como ahora como tú bien sabes como todos hacemos el artículo a ti te dice Carlos 450 palabras sobre la la fiesta de artillería de Segovia de Santa Bárbara y tú vas al ordenador metes las 450 palabras va a la página y la página sale directamente esto es lo que pasó el artículo se publicó sin que nadie lo corrigiera no ya solamente el estilo y todo lo demás o sea que bueno vamos vamos avanzando a ver sí que es verdad siguiendo con el tema con el tema de las evaluaciones sí que es verdad porque cuando nosotros hacemos un artículo tenemos el sistema de los revisiones ciegos los pares estos ciegos eso tiene un inconveniente acá claro sí entonces cuando te llegan revisiones y las revisiones no son buenas pues claro en primer momento te coges tu cabreo o sea pues honesto ya vamos ya vamos rompiendo el monismo y todo y esto de viva la gente yo soy muy maravilloso bueno yo llevo dos años trabajando en un proyecto me ha costado un año escribir todo esto y ahora me dicen que esto no cumple los requisitos de no sé qué para cuál pero bueno vas al primer enfado te lo vuelves a leer otra vez todo lo que te han dicho y bueno pues quizá lo mejor esto sí que tiene ciertas debilidades y a mí me ha ocurrido que muchas veces a partir de esas revisiones que te hacen los revisores ciegos sale un producto final que no tenía nada que ver con el primer artículo leyendo determinados informes de los revisores ciegos lo que demuestran bastante es que la segunda palabra está bastante impuesta pero en fin esa es otra historia a ver Miguel tú yo decía esto que yo sí además es que voy dándole a esta persona conforme voy escribiendo no espero tanto al final y le doy todo y no es sólo una corrección ortográfica o gramatical sino también es un poco incluso de coherencia de texto que yo lo he explicado yo siempre lo he explicado como tú estás tan metido en el bosque que no eres capaz de verlo desde fuera y necesitas yo necesito a esa persona cuando esa persona me llega y me dice oye mira es que esto no aporta nada esto aquí y tú dices pero cómo que no porque claro en tu cabeza claro que todo tiene sentido y no se enfadas pero es un poco tan loca es una chica tan loca cómo no va a funcionar esto y cuando llega esa revisión de después que la has dejado un tiempo para tal capítulo y luego ves algo y dices pues en verdad no aporta nada y se agradece yo agradezco muchísimo esa visión digamos desde fuera ¿sabéis que hay William Forner de gran escritor norteamericano ganó una pasta siendo guionista de películas sobre todo Adaptaron el sueño eterno una novela de Raymond Sander la famosa película protagonizada por Sanfri Bogart y la Olimbacal y hay un momento en el que Forner que estaba trabajando con otro en el guion le llama por teléfono y le dice oye estoy atascado porque hemos perdido un muerto en el segundo rollo que nos ha desaparecido uno no aparece y a ver qué hacemos porque esto no puede no puede seguir y eso es un poco la eso es un poco la revisión lo que pasa es que estamos estamos moviéndonos y eso está bien pero claro también es más complejo estamos moviéndonos en tres mundos muy diferentes que es el mundo académico si nos lo mites yo como profesor universitario lo conozco lamentablemente bastante bien el mundo académico el mundo de la ficción y sobre todo en tu caso novela histórica que metes en una bueno es una novela digamos sección es una aventura es una novela de aventuras casi de corte clásico lo que es el botón original digamos es donde la sitúo que es algo que no se trabaja no está muy trabajado y lo que pasa es que como historiador que soy siempre necesito ese punto de histórico sí el contexto es histórico y cultural es real pero bueno digamos inserto una aventura ficticia dentro de un mundo real y en el caso de la biografía claro ahí tienes que sentir un cierto amor por el biografiado o puede ser al contrario que es ir a por él eso lo he pensado imagínate que vas a hacer en vez de una biografía estupenda como has hecho de José Rodado pues vas a hacer una biografía de Hitler no no otra cuestión que tienes que preguntar porque la biografía es muy apasionante además es un género muy de moda sí que está en España tenemos una cierta un cierto déficit a diferencia del mundo anglosajón en las buenas biografías trabajadas en tu caso me has dicho que has sido durante cuatro años ¿no? que has estado investigando pero no te puede pasar seguro que con Rodado viendo el libro no te ha pasado pero uno de los riesgos dentro de la biografía donde te lo planteaste es que tú claro tú sabes quién es Rodado tienes unos datos primeros que dices hombre es un tipo interesante aquí supongo que dirías esto es poco conocido merece la pena que se recupere la figura pero no te puede pasar que según vayas investigando el tipo no te vaya cayendo bien puede pasar claro a ti no se ha pasado no en este no en este no creo que se lo he leído se lo he leído a umbral una vez que decía que lo peor de todo son los beatos y los beatos son los familiares que se creen que su padre o su abuelo era la Virgen María claro y que no podía cometer errores y que entonces era lo peor los familiares son terribles claro los familiares y los familiares son terribles y más en navidad sí esto también me parece que Gibson tenía una relación muy tormentosa con la sobrina de García Lorca que a veces han salido discutiendo bueno en fin es curioso eso claro es que además puedes romper la imagen claro en tu caso es una reivindicación sí es una reivindicación del personaje pero en otros casos es poner por ejemplo a mí Ana Caballé que es profesora en la Universidad de Barcelona y es una de las grandes especialistas en sobre todo en autobiografía pero también en biografía ella ha hecho biografías importantísimas por ejemplo la de Carmen Laforet la familia se molestó bastante pero la que más se molestó que estaba vivo era umbral precisamente hizo una biografía de umbral si no me quedo umbral que molestara por algo pero no sabes con qué con qué con qué mala leche o sea porque no es decir hay gente que no le biografías no autorizadas no autorizadas bueno es que una biografía autorizada no la compraría claro ustedes comprarían una biografía autorizada déjase biografía de Yorgus autorizada la copa su mujer o de Rajoy no pas ni de no hay que poner no autorizada aunque estuviera autorizada no es no autorizada en este caso saber qué pensábamos de sí mismo cuidado voy a dejar publicar esto es una novela de ficción muy buena eso no lo sabe eso no lo sabe ni porque esa decisión no creo ni oye perdona en este caso yo sí que he llegado a pensar muchas veces en si al protagonista de la historia le gustaría se sentiría identificado o no con esa vida que yo he contado yo creo posiblemente no posiblemente no porque bueno es que es muy complicado meterte en la vida de una persona y bueno pues contar su vida desde dentro casi como yo lo he hecho porque yo me he puesto en su piel lo máximo que he podido es más he encontrado muchas la tegúndale este es un periodista un periodista que se movió a caballo entre los siglos 19 y 20 yo soy un periodista que me muevo a caballo en el ámbito local en un ámbito muy parecido un siglo después entonces tenemos muchas coincidencias en muchas cosas la labor que él está haciendo yo me siento identificado con ella en muchos de los problemas que cuenta de la prensa en muchos artículos de cómo funcionaba el periodismo pues son muchos problemas que tenemos ahora todavía y te sientes identificado y piensas si el hombre hubieras su cara a leer ese libro se sentiría a gusto no lo sé tengo mis dudas tengo mis dudas pero bueno al final que hago lo hago tú has hecho Miguel por favor hombre pero yo creo que tiene que ver un poco con lo mismo es que uno una cosa es el concepto que tú tienes de ti mismo y de tu vida y otra cosa es como lo ven los demás y claro a lo mejor al leer tu biografía hay cosas que no entiendes pero claro es que cuando te haces público eres de los demás y si no no te haces público no quería decirlo pero lo tengo que decir en el hecho de publicar hay una importante dosis de narcisismo de vanidad vale es decir si no no publicas hay una escena maravillosa en la gran película de Bertolucci Novecento ¿te han visto? en la escena en la que va Robert De Niro con Dominique Sandin va en el coche va bebiendo champán ahora no se puede beber champán porque hay en control de la alcoholemia y tal y cual entonces no había van más de 120 no les recomiendo que vayan a más de 120 y más con champán porque pueden terminar el total pero Dominique Sandin es una poeta futurista estamos a los años 20 y ella va haciendo algo digno de un poeta futurista le va escribiendo poemas a Robert De Niro se los lee y cuando termina de leerlos ¿qué hace? hostil porque ya está es decir ¿sabes? o sea el poema está cumpliendo la función que es seducir a lo otro que en el fondo escribimos para seducir también ¿no? o sea tú para seducir al lector de que has descubierto un personaje o que ha descubierto un personaje de una fascinación de la historia una investigación importante que tú tienes que considerar que los datos deben ser conocidos e interpretados pero hay un punto de validad ¿vale? sí son cosas que no se dicen claro no son correctas pero es verdad bueno por eso firmamos claro claro si no Borges hablaba del libro universal ¿sabes? el libro que escribíamos todos sin firmarlo eso tiene unos inconvenientes lo de no firmar y lo de no firmar tiene un inconveniente que ahora lo estamos viendo en la red del anonimato por ejemplo en el suplemento de un gran de suplementos literarios que es el suplemento del periodical times el TDS hasta el año 75 me contaba su director uno fue Ferdinand Moe que hasta el año 75 las críticas de libros no iban firmadas como es el Economist ahora por cierto no sé si tenéis el Economist aquí pero se lo veis no lo han firmado bueno eso tenía una cosa buena que era bueno todo el mundo lo escribía pero tenía una cosa mala sobre todo querida y buena en el mundo académico que eran las venganzas de profesores contra profesores eso es lo que iba a decir que en la academia si conoces la academia en la academia hay un grado de locura desbocado bueno desbocado porque es a ver si publico más que tú a ver si hago más que tú a ver si consigo un sesión más que tú a ver si yo puedo yo conozco el ámbito de la Facultad de Historia de la Complutense y te digo que ahí los departamentos son auténticas guerras o sea, guerra uno de los mejores historiadores de esta historia antigua que hay en la universidad no consiguió la cátedra hasta el año pasado se ocupó este o sea, lo he disfrutado muchísimo porque el entonces que ese departamento era su acércimo enemigo no iba a conseguir la cátedra mientras él estuviera dirigiendo a un departamento es un poco vergonzoso en el caso de esto que estoy contando el Times fue una historia de un profesor de Oxford que había publicado una historia del Islam del mundo árabe y la crítica equivocadamente se la dieron a su gran enemigo la crítica fue demoledora porque además estaba bien escrita y a este hombre le hundió tanto la carrera que no volvió a escribir un libro de investigación o sea, creo que eso también tiene hay que decir Carlos que a los que somos un poco el doctor Yerky y el mister High estamos en el mundo universitario en el mundo periodístico no hay comparación las luchas más que en el periodismo más que en el periodismo bueno, a ver ¿por dónde seguimos tú? novela histórica ¿no hay una sobredosis de novela histórica en este momento? bueno, es que como yo no la considero novela histórica bueno, lo digas en Japón 1553 el emperador la espada los samuráis hay una recreación histórica por lo menos vale pero es lo que te decía antes es introducir algo diferente novelas históricas sobre todo hay 3, 4 géneros 4 épocas que están ahí machaconas y yo creo que lo que yo he escrito bueno, más que nada porque te puedo decir que la novela que yo he escrito es la novela que yo quería haber leído y no encontré cuando yo empiezo a sentir esta atracción por la cultura japonesa empiezo a buscar no solo historia sino ficción y aparte de la muy conocida según de Clavel es que no hay nada en castellano y en inglés bueno, relativamente tampoco había en exceso y mi objetivo fue voy a escribir lo que me hubiese gustado leer empezó siendo un redato estaba siendo una novela de casi 500 páginas no te digo nada y me quitaron cosas la correctora o sea yo creo que la novela histórica o sea, no importa que haya muchas novelas históricas si me cuentas algo diferente porque si voy a coger 3 y las 3 me vais a contar más o menos lo mismo cambiándome un poco los nombres y el protagonista en vez de ser un britán o es un franco pues bueno no me aporta gran cosa yo creo que aporto sobre todo ya te he dicho que lo que es la aventura así es una aventura digamos clásica pero te aporto un mundo nuevo o intento aportarlo que eso llegará a hacer otro tema intento aportar un mundo nuevo un contexto nuevo una cultura poco conocida algo que diga al lector que quiera probar algo diferente que lo pueda encontrar Almodera has planteado la dificultad de pública en los ensayos científicos los trabajos los trabajos científicos desde el punto de vista de las editoriales pero no crees que también el problema y yo sé que has estado en Oxford supongo que como profesora o investigadora y tal también conozco muy bien su mundo no crees que aquí en España lo que hay es un déficit de una buena escritura ensayística de alta divulgación que sería es decir que aquí hay una burbuja académica cerrada en sí misma cerrada en sí misma que todo gira en torno a sí misma y que ni siquiera nos vemos entre nosotros mismos muchas veces sí, es cierto es cierto que falta buenos comunicadores que sepan comunicar el ensayo científico que salía de Eduardo Ponset que parece que sí, pero claro si Eduardo Ponset es el gran comunicador científico joder que no es un académico que no es científico pues es verdad es un indicador de que realmente los que tenían que estar no están no están efectivamente coincido con el diagnóstico no están yo en el ámbito que conozco en el ámbito de la historia y eso Héctor lo podrá decir también o sea hay verdaderos ladrillos que hasta a mí me cuesta leerlo ¿cómo quieres llegar a la gente sin ni siquiera un historiador que por vocación porque el niño no está un historiador no lo aguanta pero tienes que contar una historia claro ¿qué tienes que contar? pero crear un relato pero lo que más me preocupa personalmente y a lo mejor un poco de mayor tema es que luego esto llega a los colegios es que profesores de historia buenos que realmente enganchen a los chavales hay pocos pero porque tampoco hay otra cosa de donde coger es aprendemos con ladrillos y enseñamos ladrillos porque hay mucho que no lo quería decir yo Carlos desde el punto de vista porque tú estás en un mundo de digamos de divulgación inmediata que es el día a día y es terrible como sabemos pero al mismo tiempo tienes casi sería como una autopista en la que vas de prisa pero que tienes esos espacios de áreas de descanso que es un poco el tiempo que puedes dar al libro entonces ¿cómo lo interpretas tú desde el punto de vista de la relación? porque en el periódico se escribe de una manera sí, sí es que en el periódico es que apenas hay tiempo o sea de poderte documentar en condiciones y yo muchas veces lo echo de menos lo echo de menos y es donde pues otra de las cosas que a mí me satisface mucho escribir luego y escribir estos temas de documentaciones es la posibilidad que yo tengo de poder llegar al fondo de una historia de documentarme de contrastar mil veces una fuente cosa que no puedo hacer en el periódico por la falta de tiempo claro que es lamentable pero claro bueno también es que estamos condicionados por la velocidad bueno tú lo sabes la falta de tiempo y la falta de gente falta de gente falta de tiempo y bueno pues si contrastas con dos fuentes ya vas apañado pero que estás claro muchas veces luego la gente lo dice es que el periodismo claro es que no no puedes entrar más a fondo de lo que te gustaría porque no tienes es una contrarreloj y a las 11 de la noche tiene que estar el periódico hecho para decirlo yo soy filólogo y a mí yo vivo vivo de las palabras de juntar palabras en el fondo ya sea dando las clases o escribiendo pero lo que sí podría decir sin que nadie se moleste de diferentes disciplinas es que y los cuatro somos de cuatro disciplinas distintas tú eres historiador tú eres periodista tú eres socióloga tú eres filólogo es que en el fondo todo es literatura ¿por qué todo es creación literaria? porque todos tenemos que contar una historia tú haces una investigación sobre la familia o sobre los recortes y el desastre que nos están dejando de ese estado de bienestar que conocimos y que vete a saber cuando volveremos a ver pero tienes que pero tienes que contarnos un estero es decir tienes que contarla bien tienes que escribirla bien o sea a mí además a ti lo que más supongo que te interesará como a vosotros dos es que aquel que es economista el otro que es empleado de banca el otro que es arquitecto cuando se te publica tu libro digan joder que interesante es esto sobre la familia que yo no había leído independientemente de que eso no signifique que bajes ni una ni un escalón el nivel de excelencia que tienes que ir en tu investigación no sé qué pensáis pero es la clave había un premio Planeta daba un premio que se llamaba el espejo de la historia que lo terminaron me contaba Juan Pablo Fusi uno de los buenos historiadores me contaba Juan Pablo como él que fue jurado algunos años el premio se dejó de dar ¿y sabéis por qué se dejó de dar? bueno primero porque estaban dando premio a cosas muy antiguas y entonces hubo algún cachondo que lo llamó dice no el premio no se llama el espejo de la historia se llama el espejo retrovisor ya empezaron mal pero es que después declararon durante dos años el premio de cierto premio si se recuerdo bien porque no había una calidad que era lo que tú decías en el relato de la historia y eso creo que eso es decir todo es literatura y todo es el resto entonces yo se iba a preguntar por una cuestión tú te has autoeditado el libro cuéntanos la experiencia porque a lo mejor hay gente que te ha gustado mucho cuesta bueno vamos a ver no lo digas pero vamos a ver solo para tener una orientación si yo con que os cuente la aventura ya para escribir otro libro no vamos a ver yo decidí ante la falta de vamos a ver esta historia es una historia bueno sí que me plantea a lo mejor contactar con alguna editorial pero bueno me sentía demasiado pequeño ¿no? ahí en Segovia ¿no? siempre y y bueno ante la falta de ayudas date cuenta que aquí la obra social y cultural de Caja Segovia hacía una labor formidable para para estas obras ¿no? y bueno pues y hacían casi todo sí panquear exactamente lo que pasa es que después empecé a hacer obras sociales y se dedicó a hacer precedentes y claro entonces en el momento que aquello ya no eso pues no bueno yo me planteé yo me lo recomendó un amigo y 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 bueno sabía que era un riesgo que yo que yo corría un riesgo importante para una economía familiar claro oye pero en las cuestiones de autoedición por lo que me cuentan yo tengo algunos alumnos que tú además controlas la el número de ejemplares que quieres hacer o sea tú dices voy a hacer tantos ¿no? exactamente vale exactamente y conservar los derechos también sobre la obra y y bueno pues hombre hice muchas cuentas evidentemente claro y no está muy bien editado muy bien editado y y bueno pues al final me lancé me lancé y bueno pues no no me arrepiento no me arrepiento a día de hoy no me arrepiento eh perder dinero no voy a perder bueno chicos pues te lo digo Gustavo perder dinero no voy a perder entonces con eso es que yo me he dado con un cambio el rocimiento claro porque claro yo creo que si a mí me lo llega a editar por ejemplo una caja de ahorros o tal pues bueno ya está bueno todo esto me está suponiendo además seguir el libro lo que he dicho yo llevarle de la mano claro yo me he movido mucho en redes sociales a través de presentaciones etcétera que he tenido que organizar con lo cual me está permitiendo un contacto con el público muy directo muy cercano que yo en otras publicaciones que he hecho anteriormente pues no he tenido y con esta pues me están dando unas satisfacciones enormes pues en el aspecto del feedback y de bueno pues de 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 conversar con el lector sobre la obra una vez que el lector se la ha leído que acude a una presentación y me comenta alguna duda de gente a lo mejor que conoce incluso algún dato como vemos aquí en un ámbito geográfico muy muy reducido y que me lo cuenta y que me está aportando cosas que que me permitirían incluso hacer a lo mejor una nueva edición en el futuro pero bueno pues la verdad es que está siendo una experiencia de trabajo de mucho trabajo porque hay que trabajarlo claro evidentemente porque nadie te va a venir a comprar el libro a casa eso es evidente y el libro tienes que darlo a conocer el libro tiene que ser bueno tiene que tener unos mínimos de calidad evidentemente si no exactamente y y al final bueno el balance está siendo está siendo positivo y muy muy gratificante en tu caso es una editorial no no yo soy autodidista también lo traje por un camino distinto yo primero saqué el libro en edición digital solo todos sí y después esto lo decía también en la presentación me gustaría que una historia era muy romántica pero la verdad es que lo saqué como lo saqué porque encontré quien no me cobraba de alta mano y es una venta por o sea solo imprimen lo que venden claro eso es una referida y lo sí es bajo demanda y y mira pues conseguí conseguí el sueño de lo publicado y luego es es eso es los autodiditados nos convertimos prácticamente en editores en maquetadores en diseñadores eláficos en corregidores publicistas claro es que los dos libros están muy bien editados bueno los tenéis ahí están bastante sí sí a mí yo yo llevo además aparatográfico sí lleva un cuadernillo de fotos central que son fotos además que le da un valor añadido al libro porque eran fotos muchas de ellas inéditas que salen del cajón de la familia de la familia que abre el cajón y dice pues del álbum fotográfico fotos que no se habían visto nunca entonces tenía que hacerlo y yo sí que me permitieron en la editorial dar unas directrices de cuál es la idea que yo tenía incluso a la hora de diseñar la cubierta que es tan importante a la hora de publicar un libro así que me dijeron que si tenía alguna idea yo pero bueno era una idea muy simple porque era la foto del biojab del protagonista y en todo momento me sentí muy muy arropado por la editorial en la editorial almohada tú también cuando quieres bueno en mi caso en mi caso todo lo que se ha publicado ha sido en la mayoría por editoriales porque bueno mi primera producción científica de importancia fue mi tesis cultural que la presenté al centro de investigaciones sociológicas y me gustó la idea porque era algo que no se había trabajado antes que era el concepto una parte para autoeditar pero en mi caso son siempre son siempre te iba a preguntar o no bien pero no hay ningún tipo de línea o directriz por parte de las de las editoriales o de lo que es decir que ellos publican lo que les lleven eso claro porque aquí dice uno con dinero yo tengo el capricho de publicar un libro y entonces yo creo que habrá un nivel un departamento que se encarga de leer la obra y ver si reúne unos mínimos de calidad literaria o sea ya estamos hablando de lo que puedas contar ahí claro si encima no sé el contenido que divulgas no se ajusta yo que sé al código penal claro al código penal por ejemplo pues se acaba en el juzgado claro pero vamos la editorial si que hicimos unos mínimos de calidad unos mínimos de bueno que a mi si que me dijeron que se que se pasaba independientemente de que tú sufrares en mi caso no en mi caso yo bueno yo la impresión es con esta digamos ese auditoría que ha sacado de Amazon y vamos ellos hacen controles simplemente para que no escribas cosas que no debes el resto pues bueno cada uno ellos te dan el espacio de venta claro también te digo que por lo general las que son las que están mal escritas al poco tiempo ya se sabe toda la red que quiera comprarlo ya sabe que no es una novela que no está cuidada que no está bien escrita porque claro hay internet antes que hablabais de la inmediatez a los tres minutos ya todo el mundo sabe lo que hay y lo que no hay entonces las novelas digamos que aguantan que consiguen estar en los rankings incluso son las novelas que están bien escritas pero lo que es el primer filtro en Amazon se hace poco digamos el filtro lo hacen los lectores ya eso no ha publicado si digamos esto te da la oportunidad de publicar si quieres casi si lo quieres de cumplir un sueño de ver tu libro publicado pero si quieres que tu libro se mueva tiene que ser bueno porque los lectores de eso y yo creo obviamente aquí todos somos lectores cuando algo no nos gusta lo das de lado y rápidamente te quedas en el estratismo pasamos el turno a ustedes si quieren a vosotros si queréis preguntar alguna cosa nosotros seguimos ya veis que tenemos cuerda cuerda para rato y además el asunto lo damos que es muy muy atractivo ¿no? un encuentro de escritores es un encuentro de hablar de lo que está detrás del escenario ¿no? de la cocina ¿no? ¿cómo es tu cocina de escritor? es decir ¿cómo trabajas? escribes todos los días de vez en cuando mi método es un caos al principio que se va ordenando con el tiempo yo siempre empiezo escribiendo escenas sueltas sobre todo de cara a los personajes me interesa mucho el personaje porque siempre he creído que es cuando tú vives una novela es porque acompañas a un personaje porque un personaje se hace contigo y tú con él y le acompañas en esa aventura y siempre empiezo por ahí hasta que llega el momento de empezar a escribir y me obligo a escribir todos los días porque es muy fácil venga, vino que estoy cansado y lo dejas lo dejas lo dejas y ya sabes cuando lo retomo yo me obligo a escribir y aunque al día siguiente coja lo que he escrito el día anterior y diga no vale ni para envolver el pecado me obligo a escribir siempre lo hago con música ¿qué tipo de música? instrumental siempre instrumental no quiero letras que siempre he creído que la música simplemente la música es capaz de transmitir emociones sentimientos que luego yo personalmente plasmo en la novela pero no quiero letras que me distraigan de lo que estoy escribiendo necesito crear digamos la atmósfera pero que nadie me susurra lo mismo ¿y tú a Modena que haces? ¿recopilas todos los datos de la investigación y después te pones a redactar o a redactar no? pues hay un anterior y un después que nací a Meja porque antes de que nací a Meja todo el tiempo era para mí y entonces podía organizar mis tiempos de recopilación escritura ahora no ahora todo se dilata mucho más se dedico el tiempo a la recopilación de datos el tiempo de la reflexión o sea porque tienes el dato pero tienes que madurarlo reflexionarlo dejarlo un tiempo volver sobre él escribir después de que has escrito volver otra vez sobre lo que has escrito con lo cual bueno y en mi caso es aunque mi trabajo es ordenar porque el trabajo científico es ordenar parte de mucho desorden está todo lleno todo mi mesa de trabajo llena de papeles de datos con lo cual bueno pues si la producción va por pasos que además viene el trabajo correctamente bueno oye Carlos te toca a ti porque claro aquí los dos compañeros han dicho que empiezan con el caos ¿no? si miras como tengo la mesa del periódico que desastre siempre me dicen bueno joder es que aquí se trabaja ¿no? ¿cómo quieres que esté la mesa de una persona que está trabajando todo el día con papeles pues es que es normal y la de casa igual la mesa de casa igual en el caso de Rodolfo que hiciste fuiste ordenando todo la investigación ¿te pusiste un día a redactar o no a redactar? vamos a ver yo lo primero que hice con Rodolfo fue meterme en la meroteca ya en la meroteca en el archivo municipal de Segovia que ahí tiene bastante meroteca y me empecé con los semanarios del 19 y eso es un autentico placer porque él había nacido en 1865 en 1865 entonces él ya empezó a tener protagonismo a partir del 85 más o menos 20 años entonces a partir del 85 es cuando yo empecé a encontrar cosas y él mismo me fue dando ya la historia porque es que yo decía no sé si este hombre es que creían que le hicieran una biografía en el futuro pero ahí estaba yo pero claro él lo que contaba él hacía muchos artículos claro autobiográfica contaba si tenía un hueco en el periódico pues contaba la anécdota del día o lo que había hecho una excursión o un viaje y entonces me fue dando siguiendo ese orden cronológico que yo quería darle para no andar con demasiados saltos en el tiempo y no marear pues yo empecé a repasar periódico y es una labor pues hombre a lo mejor es muy sacrificada pero a mí me divertía mucho me distraía mucho también y me distraía y a veces me distraía del propio trabajo porque claro te desvías claro me decía joli fíjate si dan la noticia del Titanic aquí que se ha hundido perdía a lo mejor ahí una hora y bueno pues venga ya mañana mañana sí eso nos pasa a todos claro entonces bueno pero te enriquece te enriquece muchísimo yo es que en este caso es que me he visto un porrón de periódicos es que yo cuando termine digo pero bueno si es que me he visto desde 1885 a 1927 en que él muere pues me lo he visto prácticamente todo y a partir de ahí bueno yo ya iba ordenando si hay alguna historia que ya estaba deseando escribirla de algún pasaje concreto pues no iba a perder esa oportunidad o sea yo cogía lo escribía y ya lo dejaba ahí hecho que luego a lo mejor ya se va tomando forma pero bueno yo también partí de un esquema previo un pequeño esquema previo porque el libro se divide en epígrafer y entonces el esquema me ha ayudado mucho a no perder ese libro y bueno es que supongo que cada obra es diferente también claro sí pero tienen también tienen sus sus documentos a ver Daniel te querías preguntar yo te quería preguntar Carlos que es el único libro que he leído más o menos que he leído de principio a fin pero no es evidente evidentemente lo has aparte que eres periodista lo has escrito desde el personaje así lo has dicho sin embargo está ahí la Segovia de una época que es muy interesante no y para por ejemplo para mí es más interesante la visión de la Segovia de la época que la del personaje tiene sus personajes pues tiene sus cosas interesantes sus cosas pero al fin y al cabo es una persona como sí como cualquier otra no has pensado en cargar más la mano no pensas que en algún momento cargar más la mano aunque escribes y ya es una idea sobre esa Segovia ¿no? ¿pero cómo cargar más la mano? ¿qué te lo quieres hacer? sí a que la historia se desviara más del personaje a lo que es una ciudad muy cerrada en sí misma de provincia o la recreación histórica sí hombre yo que la haces sí sí yo sí que quería eso o sea yo quería que o sea el personaje yo en un principio cuando yo me planteo hacer la historia de este personaje pues tengo mis dudas claro porque no le conoce nadie hoy día o sea no le conoce muy poco es que es un auténtico reto porque no estoy hablando de un Machado o de un Lorca que bueno ya más o menos todos partimos con una idea de quiénes son de lo que hicieron de su obra de su calidad literaria y tal es un hombre que es que hay que darle a conocer desde el principio y lo digo en las presentaciones me siento como un escultor delante de un bloque de piedra no amorfo y yo no quiero poco a poco hasta que la gente vea la calidad humana del personaje que yo creo que al final sí que emerge la calidad humana y bueno pues también su calidad como escritor quería adornarlo quería claro hablar de Segovia que es una pasión que yo tengo y que tengo otras obras que he publicado sobre Segovia y quería que la ciudad estuviera ahí en el fondo y que también Rodao porque Rodao fue un cronista de toda su época o sea tú lees los artículos de Rodao pues toda esa Segovia de su tiempo pasó por sus manos entonces yo también quería que esa Segovia estuviera ahí y sí que ha habido veces que claro te dan ganas de continuar con un montón de historias que se abren ahí que se anuncian y que luego no sigues por ellas pero claro tampoco si es la biografía es la biografía y tampoco me he querido desviar demasiado del personaje pero sí que he querido que esa esa vida del personaje estuviera pues bueno pues adornada con todos esos acontecimientos históricos que van pasando y al final del libro de hecho que es algo que se suele hacer en las biografías una cronología de acontecimientos históricos que ocurren tanto en Segovia como a nivel nacional internacional por enmarcar más todavía al personaje pero bueno también yo creo que esto fue porque yo pensaba que el personaje si solo te limitas a hablar de un personaje que es poco conocido hoy día pues más dificultades todavía luego para llegar a lo mejor al lector pero bueno si a través de ese interés que en Segovia hay por los temas antiguos por los temas segobianos hay muchísimo interés pues bueno consigo que la gente conozca además a Rodau que creo que tiene una dimensión que merece la pena conocerla pues bien más preguntas o cuestiones o opiniones adelante yo solo haceros un comentario es que cuando antes decíais que escribíais una terapia os pregunto si partiste que estéis locos por otro lado también como hemos dicho que si es una terapia nos pregunta con bastante lógica si estamos bueno si están locos porque yo no creo eso como pregunta luego como aviso también recordaros al Quijote que fue el proceso inverso de llegar a volveros locos y en esa línea también deciros un poco la factura oculta que tenéis y el mérito oculto que tenéis quiero decir con mérito oculto digo por ejemplo cosas que no aparecen por ejemplo Almudena está preparando su currículum y tendría un 20% más de lo que tiene si no hubiera sido madre pero ahí hay un un currículum oculto sobre todo en las mujeres es verdad que no se bueno también los padres tienen su valor porque dedican un tiempo que no dedicarían si no fueran padres y ahí hay un un mérito oculto y por otro lado hay una factura factura oculta y somos las parejas de los que escribís que somos ganos colaterales y algo peor que te retraten en una novela que algo todavía peor si se separan que no te destrocen imagínate vivir con un escritor o una escritora es peligroso es cierto y no te quiero decir con un amigo es que tienes unas ausencias no físicas pero tienes unas ausencias y en los años colaterales también está lo que os aportamos y personalidad que aquí ya me carga de vanidad lo que os aportamos a vosotros porque también si no estuvieras apoyados en esos tiempos por vuestras parejas o apoyos familiares a lo mejor hay otro porcentaje pero que vamos que el amorito es vuestro estaría de acuerdo me dejéis contar una anécdota yo a la mujer que tenéis en la mesa le pedí una vez un regalo de cumpleaños fue un folio solamente un folio en el que pusiera la hora intencional resulta la palabra la hora intencional de salida de su despacho para saber si a partir de las 10 de la noche podríamos ver alguna película bueno me hizo regalos puso las 10 pero no lo cumplió nunca bueno en eso yo creo que sobre todo en la izquierda de la mesa sabemos muy bien lo que es entrar en una redacción y no sabes cuándo vas a salir porque puede pasar cualquier cosa y te tienes que quedar allí bueno oye contestar es decir como decía el viejo Jack el destripador vayamos por partes la primera parte era la de la locura y la segunda parte la de las ocultaciones a ver mi pregunta es ¿quién no está loco? o sea claro nosotros quizá a lo mejor hemos encontrado esa vía de escape ¿no? pero ¿quién no está loco? yo lo plantearía yo lo plantearía así incluso yo escribo para no llegar a estar loco pero es que claro yo día a día tú y yo estamos locos es que en el día a día del periodismo y yo te estoy hablando del periodismo local que bueno al fin y al cabo pero jolín pero estás metido en los problemas diarios de cotidianos actuales y dices pero bueno ¿pero esto qué es? y entonces eso es como un escape muy necesario muy saludable y luego en cuanto a locuras que se hacen cuando estás escribiendo pues también hay alguna historia voy a contar una fíjate cuando estaba investigando sobre la biografía de José Rodao pues este hombre pasaba temporadas en los veranos en la época en 1910 12 13 se iba al balneario de Lierganes a Tavria está muy cerquita de Santander o sea hace ahora 100 años sí hace ahora 100 años entonces iba allí a bueno él decía que tenía neurastenia una especie de ansiedad tendía un poco a la depresión y que bueno pues esas estancias en el balneario de Lierganes me hacían muchísimo bueno me metí en internet y di que el balneario de Lierganes todavía seguía abierto y allá que me fui allá que me fui se lo dije a mi mujer digo te voy a llevar a un sitio es que es un sitio además que está igual que debía estar en esa época porque es que parecía como retroceder 100 años claro claro que fue un complejo balneoterapico que estuvo en la belle époque muy de moda en toda Europa y que además en Santander se vieron muy favorecidos por las estancias de la familia real de la Magdalena en Santander entonces iba mucha gente y claro esos sitios eran para gente de un cierto nivel claro bueno pues hombre pero ahí pasé dos días en el balneario de Lierganes y dos días un fin de semana lo suficiente para hacerme una idea y poder recrear incluso como eran aquellas estancias bueno fue una pequeña locura pero que si la familia la familia lo sufre mi hijo me ha ido ya estás escribiendo otro libro no todavía no 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 lo escribas no lo escribas todavía porque claro inevitablemente pues robas robas tiempo lo que has dicho es muy interesante lo de lo de la locura de Quijote porque claro la clave de Cervantes es que la literatura es lo que le permite soñar a Don Quijote más allá de la realidad que tiene la realidad que tiene es un pueblo manchego es una una ruina absoluta y él en cambio leyendo los palmerines y leyendo novelas de caballería pues sueña sueña tanto que confunde maravillosamente bien la realidad con la ficción y sale a la mancha a 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 hazañas de las novelas de caballería pero la novela pega un cambio espectacular que es una de las grandes de las genialidades de Cervantes que es infinita y la novela pega un cambio en el momento en el que bueno Adonso Quijano se convierte en Don Quijote tiene que buscar el nombre un nombre equivalente a los grandes nombres de tal y de Quijano Quijote y hay toda una genealogía del término que se ha estudiado mucho pero eso no es importante él sueña y lleva a un hombre campechano normal que es Sancho Sancho va allí a ver él va Sancho va a ver que saca de este tío y la conversación es fascinante porque como se explicó ya en teoría de la literatura es la primera vez en la historia de la literatura que la alta cultura digamos establece un diálogo que es lo que se llamó la novela dialógica establece un diálogo con la baja cultura para decirlo en términos de uno de los grandes investigadores de estos que era Bachtin el ruso Bachtin decía es la primera vez que dos personajes representan la cultura de cintura para arriba y la cultura de cintura para abajo o sea la cultura popular que es Sancho señor dice metafísico está Sancho y le contesta es que no como señor que es esos dos mundos un mundo idealista de princesas y de castillos y de puentes levadizos y de hazañas y uno que lo que dice a mi me parece muy bien que este salga ahí a buscar en tuertos pero a ver si cenamos esta noche y eso es fascinante sí pero claro lo más fascinante no es eso lo más fascinante es que cuando Don Quijote se vuelve cuerdo vuelve otra vez a la realidad ¿quién tiene la nostalgia? Sancho que quiere seguir saliendo de los mundos porque le ha ganado la fascinación de la ficción y ha dicho la ficción por mucha ficción que sea es más poderosa que la realidad eso es lo que ha contado muchas veces Mario Vargas Llosa de la verdad de las mentiras o sea las novelas son mentiras pero a veces dicen más verdad que los libros de historia que cuentan verdad y están llenos a veces de mentiras más preguntas señores adelante yo quería hacer una pregunta que por lo que habéis dicho no es vuestro caso y además os felicito por ello porque hablando con un amigo que ha escrito muchos libros con éxito con mucho éxito nos contaba que él tenía contratos firmados con una editorial que no iba a cumplir porque se iba a morir antes había de por vida casi y lo que nos llamó la atención a mí con con desilusión decía que la editorial le marcaba los porcentajes los ingredientes de el siguiente libro y luego el siguiente y luego el siguiente es decir le decía pues un 20% por ejemplo pues de misterio un 32% de una relación amorosa sexo a poder ser que sea que sea no, no era de sexo era bueno pero bueno también hay ingredientes sexo etcétera 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 el nombre para vender y sigue vendiendo seguro que aquí habrá pero me empobreció me desilusionó me dio pena de aquello la pregunta ¿creéis que se da mucho esto? porque vosotros porque habéis dicho nada de nada libertad para para escribir etcétera pero se da mucho en la realidad en la edición más de lo normal o sea libros porque se podría definir por lo que has dicho como libros prefabricados y con un margen de tiempo para hacerlo sí, claro poniéndole para tal fecha no sé qué o sea vamos a ver la biografía de Carlos ¿no? de José Rodado y tiene una buena editorial imagínate que tú descubres que Rodado había sido candidato al premio 9 y dice bueno un personaje que le vamos a dar una proyección mayor que la local o tal bueno pues te pagamos tanto dinero una pasta pero el libro lo tienes que hacer en seis meses porque además no quiero entrar en detalles pero lo podemos presentar al premio tal que ya está otorgado si tú te presentas y entonces claro ¿quién sale perdiendo ahí? Carlos de dinero no sale perdiendo sale perdiendo un poco de lo que hay de su propia obra pero los que perdemos somos los lectores ¿por qué? porque el trabajo de investigación de cuatro años se ha convertido en un trabajo de cuatro años y de esos hay libros así como tú con buen criterio no nos quieres decir el nombre de tu amigo yo con mejor criterio aún no voy a decir de muchos de los libros que podemos tener delante que se han hecho que se están haciendo así no sé en el mundo académico en el mundo en el mundo de la ciencia social lo que nos pasa es que si utilizas una técnica de investigación que no está en el mercado porque no está de moda es decir si no haces una encuesta o no presentas unos datos de encuesta y trabajas esos datos de encuesta sino que haces ocho grupos de discusión y veinte entrevistas en profundidad que además te van a dar una información mucho más rica sobre esa realidad social nadie te lo va a publicar nadie te lo va a publicar entonces es verdad que la sociología en este caso y las ciencias sociales se están perdiendo toda la investigación en temas cualitativos que es otra forma de interpretar la realidad y de analizar la realidad pero hoy por hoy si te decantas por aplicar esa técnica de investigación nadie te lo va a publicar nadie te lo va a publicar si yo yo también habría que ver no habría que perder el punto de vista y no es que lo defienda porque también lo sufro como lector pero es que al fin y al cabo un editorial es una empresa es lo que queda ganar dinero y vender libros ¿cuántas veces no nos hemos encontrado un libro publicado por grandes editoriales que se supone y eso como autoritado lo sé hablando con libreros tener un sello editorial es una marca de calidad si las propias editoriales publican ese tipo de cosas si no le dan calidad a sus propias obras es porque lo que quieren es lo que quieren es que hay permitidme el chiste que es un poco grosero pero estamos en confianza es que esto es que esto de ganar dinero claro que toda una empresa quiere ganar dinero pero es un poco el chiste del marqués en la piscina al marqués no le dejan entrar en la piscina porque se mía y dice hombre todo el mundo se mía y dice ya pero usted es del trampolín quiero decir quiero decir que una cosa es que no pierdas dinero o sea puedo poner ejemplos infinitos de muchos libros de los que están ahí enfrente por ejemplo la editorial Acantilado ¿no? extraordinaria editorial una calidad verdaderamente fuera de lo normal ha muerto Jaume Abar Corba pero verá que fue y bueno y yo sé porque era un buen amigo mío Jaume que ellos no estaban no hacían los libros no para ganar dinero sino si me permitís casi para no perderlo que es muy distinto es decir es claro que es un negocio y en el negocio está la adecuación de Likens la adecuación de Likens era muy fácil la familia Smith gana 100 libras al año gasta 120 igual desgracia la familia gana 100 gasta 80 igual felicidad es decir que efectivamente eso es así pero que distingamos ¿no? los que para decirlo en términos de Jerry Madguy van a por la pasta de otros que van a cubrir gastos a ganar un poco para vivir pero que su objetivo no es el negocio digamos puro y duro Carlos no, no, sí, sí lo que ha preguntado es que tampoco tengo conocimiento pero bueno si te puedo decir que es verdad que en algún libro sí que se puede notar yo por ejemplo en un caso que lo he sufrido como lector yo descubrí antes de que fuera muy conocido aquí seguro que habéis oído hablar de los Juegos del Hambre los Juegos del Hambre el primer libro personalmente no es allá de tal me parece un buen libro una buena aventura que te engancha ah amigo cuando la editorial que lo publicó vio como vendía le dijeron escribe dos en un año claro tú eres el 2 y el 3 dices pues se podría tarquear en el 1 y hubieras triunfado pero señores llevar una hora exactamente una hora y 35 minutos hablando de literatura en estos tiempos es verdaderamente un lujo y además hablando con el buen criterio de los tres de los tres escritores que tenemos que tenemos aquí pero yo no necesito preguntaros que estáis haciendo ahora que estás preparando estás preparando alguna investigación bueno estoy en varios proyectos ¿sigues trabajando sobre la familia del bienestar? sí ahora parece que en la familia estoy trabajando un tema sobre la la implicación paterna el papel de los padres el nuevo eso venía aquí 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 al filo de las ocho y media se destapa ya todo el mundo sí luego estoy en un proyecto europeo sobre sobre la desigualdad sobre la desigualdad social pero desde el punto de vista del hogar todo lo que ha supuesto la crisis y bueno luego la otra línea mía de trabajo que son los jóvenes los jóvenes entonces tienes un trabajo de investigación que es algo así como las transformaciones ¿no? las transformaciones de los jóvenes eso es y eso no sí bueno pues un poco lo que planteaba el libro de la mesa lo que planteaba ese libro de alguna manera es bueno ¿cuáles son los procesos? ¿cómo se convierten en adultos y los jóvenes? ¿cómo concibe la autonomía? la independencia y el tópico ese que se cuenta ahora de que hay un mundo un tanto infantilizado por parte de los jóvenes que se van mucho más tarde de casa que tienen una dependencia tremenda por parte de los padres o más allá porque es un fenómeno anterior a la crisis económica por eso es que esto viene desde los años 80 exacto esto es anterior y de hecho a partir de la década del año 2000 las cosas empezaban a cambiar los jóvenes españoles empezaban a parecerse más a los europeos y lo que ha traído la crisis es que ha interrumpido ese proceso de acertamiento a los jóvenes europeos y que por otra parte lo que estamos viendo en Europa es que la crisis está azotando a los jóvenes y los jóvenes vuelven a casa o retrasan su salida del hogar y en España no no hemos visto que haya crecido el número de jóvenes que se quedan en casa o que regresan sino que estos jóvenes se están yendo ¿y por qué? pues porque la familia está siendo muy golpeada la familia ya no puede soportar más los círculos de seguridad se están rompiendo rompiendo totalmente la mayoría de seguridad se ha roto y entonces ahora se están enmacifando pero no son de sus familias sino del país eso está bien tú Miguel que están siguiendo seguro que están siguiendo algo sí bueno yo pensaba haberla escrito este verano pero como aquel estas casualidades ¿no? del destino envío un correo a la orden de Malta porque tiene relación con la orden de los hospitalarios para ver si me dejaba entrar al archivo y conseguí el permiso me voy ahora en diciembre a Roma ahora el 26 y lo tengo un poco parado a la vez que pues ya he aprovechado este tiempo para ir preparando también la segunda ambientada en Japón ¿también en Japón? ¿has visitado en Japón? pues la verdad es que no y me encantaría pero pero ojo que caros a los vuelos eso no tiene nada que ver porque uno de los más grandes escritores de ficción que era Julio Verne no salió de París me dejó poquísimo o sea que no sobre Japón pues yo te recomiendo que vayas yo he dado clase en la Universidad de Osaka y es un mundo verdaderamente fascinante yo tengo claro que antes de morirme tengo que ir a visitar Kioto hombre además tenías que ir pagado por el gobierno japonés por lo que estás hablando de la nación de Japón es verdad que no ponte en contacto con la embajada no, no si es que es verdad que no he ido pero pero si he sido muy ayudado por la Fundación Japón de Madrid eso y me han aparte que allí hay japoneses trabajando no solo españoles y me han dado mucha información que a lo mejor de otro modo me falta obviamente el estar físicamente ahí pero aparte de eso todo lo demás lo he conseguido no fueron cuatro años pero fueron más de dos años de investigación también sobre la cultura porque es una cultura completamente diferente a la nuestra choca culturalmente muchísimo con nosotros y claro también es esa cosa de no voy a escribir cualquier cosa voy a tenerlo todo bien atado porque porque cuantas veces también como lector no he sufrido una novela mal documentada por cierto Carlos ¿tú? pues yo ahora no lo estoy si te dejan en el norte no, no, no es que además como se ha juntado la promoción del libro con mi trabajo pues lo que estoy haciendo es leer estoy leyendo porque cuando escribo no leo cuando estoy escribiendo no leo aprovecho ahora para leer y en estos impases pero vamos tengo varias historias en la que estás leyendo pues lo he comentado al principio estoy con lo de Mayrata ah que en el libro El Mago Manco El Mago Manco voy a empezar ahora con El Mago Manco yo he terminado lo de Valle Incrante que es una historia muy curiosa que yo había oído en Cuarto Milenio en Cuarto Milenio en Cuarto Milenio hablaron de ella y es una historia muy 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 curiosa muy curiosa y además es que habla de me remite a otra vez a aquella época de los años 20 23 24 que es cuando José Rodao estaba escribiendo en La Libertad el periódico este de La Libertad que se editó en Madrid en los años 20 y bueno tengo varias cosillas ahí en mente y supongo que en cuanto que pueda pues me pondré con ellas bueno señores ¿alguna pregunta más? ¿nada más? entonces nos vamos a final bueno muchísimas gracias y gracias a Icaro por un poco plato gracias 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 por ver el video.